Hola a todos, yo soy Uriel y los saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy veremos cuál es ese maravilloso horóscopo que tiene deparado para ti el universo signo de cáncer en este exitoso mes de agosto. Para ti signo de cáncer te dice el universo que este mes de agosto seas una persona mediática que te va a estar acompañando la energía de la templanza. Así que te invita a que seas una persona mediática a que valores en perspectiva todas las decisiones que vas a estar tomando, que consultes, que analices y que sobre todo te dejes llevar por la conciencia de la luz, ok? Vas a estar pisando sobre un terreno fangoso, pero vas a tener pasos firmes porque antes de dar el siguiente paso te vas a fijar perfectamente en donde pones ese pie, esa firmeza. Vienen caminos, caminos que te van a llevar hacia el éxito y hacia la prosperidad. No te desesperes para este mes de agosto, aunque veas que vengan ahí algunos tropiezos, tú déjate llevar para iniciar y cerrar el mes de agosto de la mejor manera con el mejor de los éxitos. Viene mucho florecimiento, vienen muchas cosas que van ahí a fluir, vienen energías que vas a estar entregando y recibiendo. Así que ten la confianza, el signo de cáncer, que este mes va a ser de mucho éxito, de mucha prosperidad, ok? Tú quieres integrarte al mundo, quieres integrarte a todas y cada una de tus sociedades y eso se va a llevar siempre y cuando te mantengas mesurado y te des cuenta en donde sí te conviene integrarte y en donde no, ok? El éxito, el éxito es rotundo en tu vida para este mes de agosto, pero necesitas creértelo, necesitas trabajar para que ese éxito llegue. Todos los días levántate temprano, haz tu plan de trabajo para que el éxito pueda llegar, al final del día puedas tener una buena recompensa y cada día vaya sumando un éxito a tu vida. Así que el éxito está ahí, solamente necesitas creerlo, ok? Aquí está bien marcado el éxito para que tú lo puedas tener y solamente es creerlo, porque ahí está el éxito. En tu pasado te atormentaba mucho tu mente, así que yo te invito a que el mes de agosto dejes que estos pensamientos, emociones fluyan y salga de tu mente cualquier angustia, cualquier temor, porque eso no te va a llevar a tomar decisiones adecuadas. Entonces necesitas tranquilizarte en esa mente, necesitas confiar en tu poder superior y en que lo que estás haciendo es lo correcto, ok? Y bueno, pues en tu futuro, en el mes de agosto hay una totalidad, te vas a sentir total, te vas a sentir pleno, plena, te vas a sentir integrado con tus emociones y va a haber ahí dos personas que te van a ayudar a sostenerte emocionalmente. Vas a necesitar, va a llegar un punto en el mes de agosto en donde vas a necesitar un apoyo y hay dos personas que te van a sostener y te van a brindar esa ayuda que va a ser de éxito y de prosperidad. En tu suerte, signo de cáncer, te dice el universo que tu día es el viernes, tu día de éxito y de prosperidad es el día viernes. La hora es a las 6 de la tarde o 6 de la mañana, el número 6 va a estar vibrando, eso es lo que te va a dar el éxito. Entonces, 6 de la mañana o 6 de la tarde es la hora en la que puedes, 6 de la mañana levántate a esa hora, arréglate de lo más optimista para salir a trabajar, para emprender algún proyecto. A las 6 de la tarde, bueno, pues envías alguna información que te pidan o haces alguna inversión, alguna llamada a esa hora. Tu número de la suerte es el 14. Tu color para este mes es el amarillo, el dorado, el verde, en cualquiera de sus tonalidades para que tú te puedas sentir más conjugado con tus emociones. Como recomendación, yo te invito a que te entregues a la oración, a la meditación y que si hay la posibilidad de que puedas conseguir incienso, aceite, esencia de lavanda, te va a ayudar muy bien a bajar ese estrés y esa energía de tensión que tú puedas estar viviendo para el mes de agosto. Principalmente por lo que viene aquí de la cuestión de la mente. Aquí esta cuestión de la mente, bueno, pues te dice que ya estás cansado, tienes muchas cosas en que pensar, estás cansada. Entonces hay que darle ahí esa paz y esa tranquilidad que se necesita. Espero te haya gustado tu horóscopo para el mes de agosto, signo de cáncer. Yo los invito a que le den manita arriba, a que se suscriban a mi canal, a que le den clic en la campanita para que sean de los primeros en revisar su horóscopo semanal o mensual, los mensajes de los ángeles. También si ustedes requieren alguna consulta personalizada, me pueden seguir en Facebook. Estoy como Tienda Esotérica Lanza de Luz. Ahí me envían un inbox y se les responde inmediatamente. Los días martes estoy realizando transmisiones en vivo con el tema Pregúntale al Tarot. Ahí tú puedes realizar cualquier pregunta y se te responde inmediatamente dependiendo lo que las cartas te estén diciendo. ¿Ok? Pues bueno, espero te haya gustado tu horóscopo. Yo te deseo para este mes de agosto, signo de cáncer, mucha paz, mucha tranquilidad, unificación en tu mente, cuerpo y espíritu. Yo soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.